Bueno, disculpas porque hemos empezado un poquito más tarde, pero era para que llegara don Santiago. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a la Torre de los Lujanes, que es la sede de la Real Sociedad Económica Matritense Amigos del País. Esta torre fue construida en el año 1494 por don Álvaro de Luján, de ahí viene el nombre de Torre de los Lujanes. Y desde el año 1866, siendo jefe de gobierno el general O'Donnell, es la sede de nuestra sociedad. De hecho, en el año 2019, esa placa de color verdoso se hizo en agradecimiento y vino la familia e hicimos un acto de agradecimiento por habernos dado la sede en el 1800. Y hoy, en la Torre de los Lujanes, pues tenemos otro foro de la diplomacia y tenemos la gran suerte de tener al embajador de Noruega. Y va a hablar sobre Noruega en la Europa del 2023, que impartirá el embajador noruego en España, el excelentísimo señor don Nils, no sé si lo diré bien, seguro que no, Hans Bait. Presentará, como siempre, don José Luis Izaguirre, director del Foro de Diplomacia y Sociedad Civil. Intervendrá don Santiago Velo Antelo, presidente ejecutivo de la Academia de la Diplomacia. Y preside Antonio García González, servidor de todos ustedes. Yo, por último, antes de dar la palabra a José Luis Izaguirre, recordarles que conecten sus teléfonos móviles a la salida. ¿De acuerdo? Y con todo, no esperamos más. Tiene la palabra don José Luis Izaguirre. Muchas gracias, señor directivo de la sociedad matritense, señor embajador, señor presidente ejecutivo de la Academia de la Diplomacia, señoras, señores, miembros del Cuerpo Diplomático. Reunimos aquí representantes del Cuerpo Diplomático de distintos continentes, lo cual es muy grato, a pesar de que el tráfico hoy en día está complicado en Madrid y, además, recordar que hoy había cinco o seis manifestaciones en esta Villa y Corte, que no nos falta para nada. Hablar completamente de Noruega es para mí algo muy especial, porque creo, aparte de tener la suerte de haber estado en distintas ocasiones, creo que es un paradigma de lo que puede ser una mezcla de lo que es naturaleza, lo que es desarrollo, de lo que es ciencia y de lo que es economía moderna y contemporánea. Tuve la suerte de estar varias ocasiones, como he dicho, y, además, una de ellas, algo que realmente es una maravilla. Señor embajador, le comentaba por teléfono esta mañana que, cuando charlábamos el presidente de la Academia de Yo sobre el posible título de acuerdo con usted, me hacía mucha gracia eso de decir un poco cinematográficamente que Noruega era muchísimo más que un lugar de bellísimos lugares, un lugar extraordinario en que la geografía, la imagen que daba al mundo era espectacular. Los glaciales son prácticamente únicos y realmente era algo espectacular. Pero, además, el hecho de que es un país, el de usted, que una gran parte de la población, población que, además, es aproximadamente, más o menos, si no me equivoco, señor embajador, lo que es el número de millones de la Comunidad de Madrid, cuatro millones y pico, cinco millones aproximadamente, ¿no? Y, luego, además, hay una coincidencia también muy extraordinaria, el hecho de que son dos reinos, dos reinos parlamentarios, constitucionales, democráticos, el reino de Noruega, el reino de España. El hecho también de que también el Noruega se hace muchísimo por lo que es la convivencia. Muchas cosas de las que no llegan a los medios de comunicación, de los que yo formo parte profesionalmente, pues se hacen o se cuecen, valga la palabra de Argoz, un poco vulgar, el Noruega. Y, realmente, en el caso de la relación de España con el mundo, Noruega ha sido siempre muy importante y sabemos que en este mundo tan extraño, que ojalá llegue pronto la paz, y hablemos más de la paz y menos de armamento, pues ustedes están trabajando de una forma muy activa, como es habitual. Luego hay que tener en cuenta que, he dicho que hay un matrimonio extraordinario entre lo que es la naturaleza y lo que es la energía. Ustedes son productores de gas, son productores también de petróleo y, además, tienen una industria petroquímica avanzadísima, pero, al mismo tiempo, una gran parte de la población noruega vive de forma campestre, de forma natural. Vive en las montañas, vive en los mares, vive realmente la naturaleza. Creo que es un lugar realmente extraordinario. Bueno, el señor embajador, además, nos encontramos con una experiencia extraordinaria porque ha representado a su país en lugares muy distintos. Se ha representado en Bolivia, Paraguay, Buenos Aires, Argentina, Kabul, Afganistán, y, actualmente, concretamente, es usted embajador en el presente desde el año 2021, embajador del Reino de Noruega en España. Tiene usted una maestría en ciencias políticas por la Universidad de Oslo, una ciudad con mucho encanto, una ciudad que, además, tiene un museo muy importante de pintura. Hay obras extraordinarias de ese maestro del expresionismo que es Munch, y, luego, además, si me permite usted una anécdota que nos coge un poco de lado a los españoles y a la buena arquitectura española, pero sabe que, concretamente, Calatrava, ese gran arquitecto español, contribuyó a ese museo de bellas artes, pero se olvidó una cosa muy curiosa, que había mucha humedad y salió musgo, y tuvo luego que rehacerlo. Aparte, hay lugares tan maravillosos como Bergen, Stambergen, en fin, un lugar extraordinario. Yo no me alargo más, señor embajador, y a darle las gracias por estar aquí con nosotros, y, además, también ha cedido usted a que, luego, parece ser que tengamos un coloquio. Gracias por su presencia. Muchas gracias. Don Santiago, cuando usted quiera. Pues, muy brevemente, simplemente dar las gracias a todas las personas, embajadores también, que han venido hoy aquí a este evento. Recordamos, es muy importante, que todos estos eventos se están grabando y que luego se emitirán online, a partir de dentro de unos días. Por lo tanto, lo que se diga aquí se transmitirá al mundo entero, a través de las redes sociales. Y dar las gracias, especialmente, a mi querido amigo Niels, que viene acompañado hoy por su esposa, por participar en este evento. Porque, además, creo que es un momento importantísimo ver lo que nos va a contar el embajador sobre el actual, también, panorama internacional y la situación que juega, en concreto, Noruega, en el actual panorama internacional europeo. Por lo tanto, simplemente, yo creo que estamos todos esperando que empiece el embajador. Y si luego hay tiempo para un coloquio, que el embajador estaba interesado, fantástico. Muchísimas gracias. Señor don Niels, cuando usted quiera. Estimados Antonio, José Luis, Santiago, muchas gracias por sus amables palabras y por darme la oportunidad de hablar hoy aquí en este foro tan destacado. Muchas gracias también a ustedes por asistir hoy en esta conferencia y por su interés en Noruega. Como todos saben, Europa se encuentra hoy en una situación triste y muy lamentable. Lo que hace un año era una amenaza, se convirtió poco después, pocos días después, en una realidad. Creo que pocos de nosotros éramos capaces de imaginarnos la crueldad de la guerra ni sus consecuencias. Mi presentación se centrará en la política exterior de Noruega y en el papel que desempeña Noruega como socio europeo con énfasis en la situación actual. Terminaré con un resumen de nuestras relaciones con España, ya que les adelanto, son excelentes. Después de mi intervención, estaré a su disposición para escuchar comentarios y tratar de responder las preguntas que tengan. Antes de llegar a los aspectos internacionales, permítanme compartir unos pocos datos sobre Noruega. Solemos decir que Noruega es un país pequeño y en algunos aspectos es así. Solo somos cinco millones y medio de personas en población. España es casi, entonces, nueve veces más grande. En términos de kilómetros cuadrados, un 30% más grande. Sin embargo, si incluimos las áreas fuera de nuestras costas, cambia la perspectiva. Disponemos de un área marítima más de cinco veces superior al territorio en tierra firme. Calculado así, en Europa, únicamente Rusia tiene un área más grande. Y la importancia del mar se refleja en la economía. El 70% de nuestras exportaciones proceden del mar. Petróleo y gas, el sector marítimo y el sector pesquero. En cuanto a los aspectos económicos y sociales, estamos en una posición privilegiada. El PIB per cápita noruego es casi un 50% más grande que el promedio en la Unión Europea. Noruega ha tenido mucha suerte, dicen algunos. Pensando en nuestro acceso a los recursos naturales y a los hidrocarburos en particular. Pero tan sencillo no es. Hay muchos ejemplos de que la riqueza en recursos naturales no es una garantía de bienestar social, económico y mucho menos de estabilidad política. En Noruega consideramos que la prosperidad económica y social está ligada principalmente a las inversiones en los recursos humanos. Educación y sanidad, por supuesto. Pero también la inclusión y movilización de prácticamente toda la población en edad de trabajar en la economía. Sin embargo, ello no significa que no existan graves problemas y retos. Por ejemplo, las desigualdades sociales están aumentando en Noruega. Nos enfrentamos además a cambios demográficos importantes en las próximas décadas. Envejecimiento de la sociedad supondrá un mayor gasto público, así como una caída en el porcentaje de población económicamente activa. Una ventaja frente a estos retos es que tenemos instituciones sólidas y un sistema político bastante estable y con un grado de polarización relativamente bajo. En temas de particular importancia y que abarcan en largo plazo, el gobierno y la oposición tratan de alcanzar acuerdos para garantizar continuidad, consistencia y estabilidad política. Después de ocho años de un gobierno de coalición liderado por el Partido Conservador, ganó la oposición las últimas elecciones generales celebradas en septiembre de 2021. Ahora tenemos un gobierno de coalición entre dos partidos, el Partido Socialdemócrata y el Partido Centrista. Ahora, el plato fuerte de esta tarde, nuestra política internacional y las relaciones con Europa en particular. Una piedra angular en la política exterior de Noruega es el derecho internacional. El respeto por el derecho internacional es fundamental para defender la soberanía nacional, los derechos humanos y otros valores compartidos por la humanidad y recogidos en la Carta de las Naciones Unidas. Van en el interés de todos que existan reglas del juego que regulen el comportamiento de los estados, definiendo qué es aceptable y qué no lo es. Por tanto, Noruega, al igual que España, es un firme defensor del multilateralismo. Durante muchos años hemos sido el principal contribuyente per cápita a las Naciones Unidas y entre los grandes también en términos absolutos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del que Noruega fue miembro en 2021 y 2022, es un ejemplo de la importancia del sistema multilateral. Aunque no es perfecto, la alternativa de que simplemente se imponga la ley del más fuerte es peor. Visto desde España, tal vez lo más particular con la orientación internacional de Noruega es que no formamos parte de la Unión Europea. En dos ocasiones hemos celebrado referéndums, el último en 1994. En ambas ocasiones, la mayor parte de la sociedad votó en contra de la adhesión. Y actualmente, un tercer referéndum no está en la agenda política. Pero no debe caber ni la más mínima duda. Noruega se siente y es parte de Europa. En términos geográficos es así, pero también en un sentido político. Somos aliados del resto de Europa. El acuerdo sobre el espacio económico europeo, firmado en 1994, significa que en casi todos los aspectos formamos parte del mercado interno europeo. Significa libre movimiento de personas, bienes, servicios, capital, así como competencia justa y previsibilidad para actores comerciales. Tenemos una economía abierta y muy orientada hacia Europa. El 71% de nuestras exportaciones tienen como destino los países de la Unión Europea y el 64% de nuestras importaciones proceden de estos países. A través de los fondos del mecanismo financiero del espacio económico europeo, tratamos de contribuir a reducir las disparidades sociales y económicas en Europa. España recibió de estos fondos, entre 1994 y 2014, un total de 375 millones de euros, con los que se financiaron 500 proyectos en todo el país. También participamos en los programas de la UE en áreas tan distintas como la educación, la colaboración científica, la salud, la tecnología, la defensa, por mencionar algunas. Por otro lado, cooperamos estrechamente con la UE en materia de clima y medio ambiente. Gran parte de las normas climáticas y medioambientales de la UE se aplican también en Noruega. Asimismo, Noruega participa en 31 de las agencias comunitarias, lo que supone que estamos colaborando de forma sistemática en casi todos los temas que son más importantes en la Europa de hoy. El 24 de febrero de 2022 marcó y marcará un antes y un después en la historia moderna de Europa. Las autoridades noruegas declararon de manera inmediata su pleno apoyo al pueblo ucraniano. La guerra de nuestro país vecino, Rusia, contra Ucrania es un ataque contra nuestros valores y una amenaza para la seguridad en Europa. Es una guerra que nos obliga a responder de forma consistente y unida. La cooperación europea a lo largo de este año ha puesto de manifiesto la fuerte unidad política y militar entre los países europeos y también entre la UE y países no miembros. La buena cooperación entre la OTAN y la UE en particular ha sido muy importante en la situación que ha vivido Europa en el último año. La respuesta de Noruega a la invasión rusa se basa primero y ante todo en la cooperación con nuestros aliados en la OTAN. Noruega ha sido miembro de la OTAN desde el inicio en 1949 y la alianza atlántica siempre ha sido y sigue siendo el elemento fundamental en nuestra política de seguridad. Nuestra localización, la costa larga y la vecindad con Rusia nos dan una relevancia particular en la alianza. Esperamos que dentro de poco podamos dar la bienvenida en esta organización a nuestros países vecinos, Suecia y Finlandia, lo que obviamente implicaría un fortalecimiento de la cooperación en el área de seguridad en el norte de Europa. Noruega ha respaldado la respuesta europea en contra de la invasión a través de la aplicación de los que hasta ahora han sido nueve paquetes de sanciones. Apoyamos a Ucrania con ayuda humanitaria, envío de material militar y recursos económicos para la reconstrucción del país. Y el gobierno noruego anunció a principios de este mes un programa de apoyo para Ucrania a cinco años. En total se van a destinar casi siete mil millones de euros o un promedio de mil cuatrocientos millones al año los próximos cinco años. Este nuevo programa, que todavía no ha sido aprobado, pero que aparentemente cuenta con un respaldo amplio en el Parlamento, es una clara señal del compromiso noruego con Ucrania a largo plazo. Además, Noruega se ha sumado a varios países aliados, como España, en el compromiso para entregar tanques Leopard al gobierno ucraniano. Las autoridades noruegas anunciaron ayer que mi país donará ocho tanques de este tipo. Es otra muestra de que queremos ser un aliado previsible y confiable para Ucrania y para todos los países que están contribuyendo a la misma causa. Lo hacemos por Ucrania, pero es también en nuestro interés defender el derecho internacional y la seguridad en Europa. Por otra parte, y del mismo modo que España, hemos recibido a un gran número de refugiados ucranianos. Casi cuarenta mil han llegado a Noruega y estamos dispuestos a seguir acogiendo a un número significativo de refugiados a lo largo de este año. Durante el último año, ha quedado claro que Rusia está manipulando el mercado energético europeo, utilizando la energía como un arma en su guerra. Como consecuencia de ello, estamos haciendo frente a grandes retos en relación con el suministro y los precios de la energía. Más que nunca, hemos podido ver la conexión entre la política de seguridad, la política energética y la transición verde. Los últimos meses, el muy alto nivel de precios, en particular del gas, ha conllevado una fuente de ingresos imprevistos para Noruega. Algunos piensan tal vez que estamos muy contentos con esta situación, sin embargo, no es así. La posición noruega queda muy clara. No nos convienen precios altos e inestables de energía en Europa. Va también en nuestro interés que los precios bajen y que se estabilicen. Hemos tenido un buen diálogo con países europeos y con la Comisión Europea sobre esta cuestión. La historia del crecimiento económico en Noruega está íntimamente ligada a la energía. Nuestra industrialización se basó en gran parte en el acceso a electricidad abundante y barata. Y la historia de empresas emblemáticas como hidro en metales y ara en fertilizantes, presentes aquí en España, son ejemplos de eso. En los últimos 50 años, el mejor ejemplo son los hidrocarburos y las exportaciones del petróleo y de gas. Noruega es el tercer exportador de gas más grande a nivel mundial, después de Rusia y Qatar. Hoy en día, Noruega suministra entre el 20 y 25 por ciento del gas consumido en la Unión Europea, lo que nos convierte en el principal proveedor de gas en Europa. El suministro se hace principalmente a través de una red de gasoductos y oleoductos conectados con varios países del norte de Europa. Además, contamos con una red de cables que nos permiten intercambiar electricidad. El papel que ahora desempeña Noruega en el sistema energético europeo nos hace ser conscientes de la gran responsabilidad que tenemos. Por ello, las empresas fuera de las costas noruegas están produciendo a toda su capacidad y la infraestructura en Noruega se está utilizando al máximo. Nuestro propósito es ser parte de la solución europea para liberarnos de la dependencia del gas ruso. Somos un proveedor fiable de gas para Europa y contribuimos al fuerte crecimiento de energías renovables. Así es y así será también en los próximos años. Antes de concluir, permítame hacer un comentario sobre nuestras relaciones con España. Como quizás sepan, a los noruegos nos apasiona España. Desde Noruega a España cada año se registran alrededor de un millón y medio de visitas y entre 40 y 50 mil ciudadanos noruegos residen aquí. Una gran parte del año y de forma permanente. Debido a la fuerte presencia de noruegos, tenemos 11 consulados honorarios distribuidos en prácticamente todas las partes de España. Y colaboramos estrechamente con autoridades españolas de diferentes niveles y en diferentes áreas en lo que se refiere a asuntos, a casos consulares. Dedicamos mucho trabajo también al área comercial en buena coordinación con los miembros de lo que llamamos Team Norway, el equipo noruego aquí en España, que incluye Innovation Norway, el Consejo de Productos del Mar y la Cámara de Comercio Hispano Noruega. España es un mercado particularmente importante para nuestro salmón y otros productos del mar y cada día se sirven en este país 1.4 millones de platos de comida del mar de origen noruego. Y España es el principal importador del scray, ¿saben qué es? Es un bacalao de primera categoría que solo se pesca entre enero y abril. Significa que ahora es la temporada y si no lo han probado aún, les aconsejo que lo hagan. Empresas noruegas de diversos sectores tienen una fuerte presencia en prácticamente todas las partes de España. Hay otras llamando a la puerta, varias de ellas trabajando con energías renovables y otros aspectos en relación con la transición verde. Asimismo, empresas españolas se han destacado en Noruega, en el sector de transporte en particular, tanto en construcción como en medios de transporte público. Quiero destacar también la importante colaboración policial. La embajada cuenta con dos agregados policiales con un mandato nórdico y trabajan todos los días junto con las autoridades españolas para combatir el crimen organizado. Y no debo olvidar la cultura, donde hemos tenido una cooperación permanente y muy activa desde hace décadas. Este año, uno de los grandes eventos culturales de Noruega era la exposición de obras de Goya en el Museo Munch, que se celebrará en otoño. Y debo mencionar que el edificio del nuevo Museo Munch en Oslo, por cierto, fue diseñado por el arquitecto español Juan Herreros. Bueno, ya llevo un año y medio como embajador en España. Y un aspecto que me ha llamado la atención es todo lo que compartimos entre España y Noruega. Lo que tenemos en común, lo que nos une como países europeos. Dos democracias muy consolidadas y con valores que se reflejan en una notable conciencia social y solidaridad internacional. Para concluir, volveré a la lamentable situación política que vive Europa. Los desafíos que afrontamos podían habernos dividido, separado. Afortunadamente, ha ocurrido lo contrario. Hemos mostrado una unidad y una solidaridad sin precedentes. En esta época de gran incertidumbre, lo único seguro es que somos más fuertes juntos que separados. Europa necesita seguir unida y en alianza con países en otras partes del mundo. Noruega está dispuesta a contribuir de la mejor forma posible para que sigamos adelante, unidos y con determinación, en defensa de los derechos y valores más fundamentales de nuestros, de todos los países y de todos los seres humanos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señor embajador. Bueno, vamos a abrir un turno de coloquio. Vamos a poner un micrófono a su disposición para quien quiera hacer preguntas al señor embajador. Ahí hay una persona. Sí, señor embajador. Muchas gracias por su interesante exposición. Lo que me interesaría saber serían las razones por las cuales el pueblo noruego rechazó dos veces de entrar formalmente en la Unión Europea. En mi opinión hizo bien, modesta opinión, pero aprecio, entiendo que ustedes están muy cerca, hacen parte de Europa y tienen lazos muy fuertes, pero no entraron formalmente. ¿Cuál fue el porcentaje de rechazo y las motivaciones, por favor? Gracias. Bueno, interesante la pregunta. Y no tiene una respuesta muy clara o muy fácil. Pero, bueno, hasta cierto grado sí, es explicable. Porque si hubiéramos tenido votación o referéndum solamente en la parte central de Noruega, en Oslo y los alrededores, hubiera ganado el sí. Sí, pero contundente, ¿no? Mientras que la gente en áreas más remotos, en el norte del país, en la costa, en el oeste, mucha gente del sector pesquero, del sector agrícola, ellos votaron en contra de formar parte de la Unión. En eso fue, yo diría que fue una alianza entre, si no una alianza, por lo menos tres grupos. La gente de la pesca, la gente del sector agropecuario y, por supuesto, también la mayor parte de la izquierda o de la izquierda, a la izquierda de la socialdemocracia. La social, el partido socialdemócrata estaba dividido más o menos en dos partes iguales en esta cuestión, ¿no? Y es, bueno, es explicable hasta, digamos, es posible explicar por qué. Porque si uno quiere cultivar, no sé, tomates, es difícil para un noruego compartir o producir un tomate en la zona ártica en competencia con un español en Andalucía, por decirlo así, ¿no? Son dos climas diferentes y requieren diferentes insumos, por decirlo así, ¿no? Y en este caso, mucha gente pensaba que, bueno, no, no podemos competir con los países más al sur de Europa. Y por eso yo hice referencia al acuerdo que tenemos con la Unión Europea. Las dos excepciones a formar parte de la… y formamos parte del mercado interno en la mayor parte de los sectores. Las dos excepciones grandes son agricultura y pesca. Sí, muchas gracias, señor embajador, por su asustencia y por habernos dado una visión de su papel. Lo que le quería preguntar es algo sobre, vamos, a mí por lo menos me preocupa de sobremanera el despliegue de los barcos nucleares que Rusia ha empezado a lanzar por el Mar Báltico, ¿no? Entonces, bueno, lejos de apaciguarse la guerra, yo veo que cada vez parece que hay más expansión en ella, ¿no? Y ya estamos alcanzando objetivos más allá de lo previsible. ¿Cómo estima usted ahora mismo la situación y qué papel va a jugar aquí Noruega? Aunque, bueno, no lo podemos imaginar de cara a un posible que el conflicto de alguna forma se recrudezca y alcance a varios países o el resto de Europa. Nada más. Se está refiriendo a la noticia en la primera plana del periódico de hoy, ¿verdad? Sí. No, es que no tengo mayor información en cuanto a este aspecto. En realidad no he tenido más noticias de ahí, el artículo y ese es todo. Pero más en términos generales ya estamos muy, digamos, muy conscientes de defendernos, por decirlo así. Y también para defender las instalaciones energéticas que tenemos. Ya vimos lo que pasó en el mar Báltico hace unos meses. Y, por supuesto, ya estamos conscientes de que hay que cuidar muy bien las instalaciones del mar del norte y también todo lo que tiene que ver con las instalaciones energéticas y las interconexiones que tenemos entre Noruega y el resto de Europa, ¿no? Pero no puedo y ni tengo mayor información en cuanto a lo que tiene que ver con los barcos. Lo que sí puedo decir, porque es también parte de nuestro sistema y cultura, es que ayer fue o anteayer se publicó un informe sobre las amenazas contra Noruega, pero la versión no clasificada sobre las amenazas contra Noruega en cuanto a inteligencia y posibles acciones, etcétera. Y está accesible en la página web de la Policía de Seguridad de Noruega, en una versión en inglés y otra en noruego. En español todavía no, pero es fuerte. Yo lo digo porque es interesante también que, aunque este tipo de información, de perspectivas, estamos dispuestos de compartir. Pero la versión no clasificada, por supuesto. Hay otra versión también. Sí, el Teniente General Rubén García Serbert toma la palabra que ha sido el, hasta hace poco, comandante jefe del mando operativo de la OTAN para el sur de Europa. Muchas gracias, embajador, por su conferencia. En este último tema que ha tocado, y sin violar ningún tipo de cuestión clasificada, naturalmente, ustedes tienen una frontera norte compleja. ¿Han notado algún cambio, tienen alguna percepción que puedan compartir con el resto de sus aliados en esa zona? ¿En qué sentido? ¿En qué tipo de aspectos? Pues si la frontera presenta a fecha de hoy algún tipo de cambio en lo que ha sido la problemática con la parte rusa, claro, estoy preguntando. Bueno, la verdad es que en diferentes épocas y por muchos años, y también en tiempos muy difíciles, en realidad hemos tenido buenas relaciones con Rusia en el norte. Con cooperación entre gente que vive en la zona norte de Noruega y en la otra, al otro lado de la frontera. Y hay mucho, siempre casi hemos tenido mucho contacto comercial, cultural, etc. Lamentablemente en la situación actual no es posible, pero tenemos una larga historia de eso. También durante la Guerra Fría existían este tipo de relaciones a cierto nivel, por decirlo así. Entonces, eso no ha sido nuestro problema. Y en la situación actual, muy lamentable para Europa, una amenaza para toda Europa, pero no representa una amenaza directamente a Noruega. Algunos consideran que tal vez, si ha cambiado algo, puede ser un poco al revés, porque Rusia está muy, tiene su, está concentrando en otra parte de Europa, por decirlo así. Y entonces, no hay, no hay, no hay, no consideramos que existe una, una derivación así, directamente, una amenaza directamente dirigida a Noruega. Sí, ¿más preguntas? Yo tenía, yo tenía una pregunta para el embajador, con respecto a la monarquía. ¿Cuál es el sentimiento en Noruega, con respecto a la monarquía? ¿Hay debate, no hay debate, como en otros países, que sabemos que siempre hay un debate, o hay a lo mejor algún partido político que está más a favor y otro que está más en contra? ¿En Noruega, en Noruega, se debate en estos temas, o el tema de la monarquía es indocable? No, hay debates de vez en cuando en el Parlamento, porque hay representantes siempre de diferentes partidos, que como principio prefieren otro sistema, ¿no? Un sistema con precedentes, una república, y por eso a veces hay debates y votos en el Parlamento, pero no son muy, digamos, la monarquía tiene un respaldo político bastante grande, entre la gran mayoría, por lo menos la gran mayoría de los partidos, y no es un tema que se está discutiendo así, bueno, se está discutiendo, pero uno sabe el resultado, por decirlo así, ¿no? Siempre, hay una gran mayoría a favor de la monarquía, y probablemente en la población también es así, ¿no? Que parece que la gran mayoría está contenta con la forma de, con la monarquía, que es, por supuesto, parte de nuestra constitución. Por eso, sí hay un, yo diría, un pequeño debate, pero no tenemos un debate así muy activo o muy polarizado, en realidad, en cuanto a este tema. Don José Luis quería hacer una pregunta. Sí, señor embajador, usted se ha referido a la importancia del gas noruego para Europa. También ha manifestado que eso ha aumentado los beneficios de forma importante a las arcas noruegas, y entonces yo pienso que lo mismo que ahora, hace algún tiempo, que no se habla de la OPEP como organismo internacional supuestamente regulador de los precios del petróleo. No sé si existe un pool parecido en Europa en relación con el gas, pero me ha llamado la atención que al mismo tiempo usted ha manifestado la enorme preocupación por la, porque la economía europea salga adelante, y sin embargo, el hecho de que el gas sea cada vez más caro, lo cual ha venido muy bien a las arcas noruegas, sin embargo, en cierto modo, redunda en una situación económica precaria para el resto de Europa. Yo sé que lo que digo puede ser infantil. No sería interesante también el hecho de que, supuestamente, si no existe ese pool que obliga a Noruega a mantener unos precios, como suelen hacer los miembros de la OPEP con el petróleo, si no sería tal vez interesante para que el resto de Europa no se empobreciera más, y pudieran ser buenos consumidores, incluso de los productos pesqueros y petroquímicos de Noruega, el bajar el precio del gas noruego. Bueno, es nuestro interés que se bajen y que se estabilicen los precios, esto sí, pero también hemos argumentado de que debemos tener mucho cuidado, porque ¿cuál es el problema? Bueno, para nosotros, como consumidores, para empresarios también, los precios, ese es el problema. Pero, ¿a qué se debe eso? Se debe a una escasez de gas, al suministro de gas. Entonces, pensamos que debemos tener mucho cuidado en no interferir en el mercado en una forma que causa o que pueda causar o bajar el suministro de gas. No debemos interferir en esta forma y tener mucho cuidado en eso. Y algunos pueden pensar, por supuesto, Noruega dice esto, porque es en el interés de nosotros mantener los precios muy altos, pero así no es, porque somos muy largoplacistas los noruegos y nos interesa tener precios estables para los consumidores, para los consumidores, para las empresas, para la economía de Europa. Estamos, como yo decía, tenemos la mayor parte de nuestras relaciones comerciales van o vienen de Europa o del resto de Europa y por eso dependemos, nuestra economía depende mucho de Europa y no podemos pensar exclusivamente en el precio de gas. No nos beneficia tampoco a nosotros a largo plazo. Y podemos, otro ejemplo que puedo mencionar es que, por supuesto, los gobiernos también están en problemas por este tema. También el gobierno de Noruega está recibiendo muchísima crítica por los altos precios de energía en Noruega, un país donde siempre hemos tenido, hasta hace un año prácticamente, hemos tenido acceso a energía muy, muy barata. No gas y petróleo, pero energía en forma de electricidad, las casas, etc. Sí, yo le quería preguntar por el Fondo Soberano, qué significa para Noruega, cómo se gestiona y las inversiones que puede hacer el fondo en España. Gracias. Bueno, el Fondo Soberano es el fondo donde es nuestra cuenta de ahorro, donde depositamos los ingresos provenientes del sector de hidrocarburos, ¿no? significa que los ingresos del Estado noruego, las empresas pagan 79% de sus ingresos, de sus ganancias en impuestos. Y este dinero depositamos en el Fondo Soberano, que ahora es el fondo soberano más grande a nivel mundial. Hace inversiones en muchos países del mundo y también aquí en España tienen grandes inversiones. y vimos hace unas pocas semanas una inversión grande que hizo el Fondo Soberano junto con Ibedrola en energías renovables también. Y están en muchas empresas españolas y han crecido las inversiones en España. Sí, ¿alguna pregunta más? Sí, por favor, Miguel. El embajador de Guinea Ecuatorial. No es redundar la pregunta que ha hecho la señora sobre el Fondo de inversiones. Me gustaría un poco saber cuál es el marco institucional y el funcionamiento del fondo. Bueno, el fondo forma parte del Banco Central de Noruega y recibe las instrucciones de su mandato del ministro de Finanzas, del Ministerio de Finanzas. Dentro de este marco, el fondo tiene mucha autonomía y funciona en principio como muchos otros inversores a nivel mundial. No es un instrumento político, por ejemplo. Sin embargo, tiene un marco, yo diría, más definido, más claro en cuanto a responsabilidad social y aspectos relacionados a derechos humanos, medio ambiente. Este tipo de consideraciones se toma muy en serio. Y hasta hay un grupo, una comisión que está vigilando estos aspectos de las inversiones. Y eso ocurre. Y no es teórico solamente. El fondo retira sus inversiones de empresas que no quieren o no son capaces de cambiar su forma de funcionar y que siguen violando las normas, digamos, las normas éticas del fondo. Sí, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias, señor embajador. Muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad es que ha sido un coloquio de un nivel altísimo. Muchas gracias por participar. Y muchas gracias, sobre todo, por venir. Que hoy era un día muy complicado en Madrid, porque creo que hay cinco manifestaciones y era difícil llegar al centro de Madrid. ¿Qué les esperamos? Esta es su casa. Les esperamos siempre que quieran venir. El mes que viene tendremos otro foro de la diplomacia y tenemos una programación muy amplia que pueden consultar en nuestra web o, si quieren, a la salida, cojan un prospecto con toda esta programación. Muchísimas gracias.